Bueno, es la situación allí en Argentina, nos trasladamos para actualizar en la Plaza de Mayo, allí está en ese lugar Marina Pañuti, nos amplía a esta hora sobre esta información. Adelante. Saludos a ustedes, y hoy se repite en Plaza de Mayo lo mismo que ocurrió hace menos de un mes atrás con lo que fueron los productores de, en ese momento, de frutas, que donaron claramente a la población y contaron la crisis que está enfrentando el sector. Hoy se hace el verdurazo, son los productores de verdura, y hoy están esperando aquí también distintas colas, bueno, a estos productores que van a donar estas frutas y estas verduras a la gente que, bueno, está haciendo colas desde muy temprano. Tu nombre, por favor. María Luisa. María Luisa, contame desde qué hora estás y qué estás esperando. Mira, yo estoy, nosotros, yo estoy hace una hora más o menos, sí, vine para apoyar al campo. Nosotros venimos para apoyar al campo y a los productores, porque lo perjudicado es el campo y los productores. Y estamos con bronca de los supermercados, porque los supermercados son los que se llevan toda la plata que nos falta a nosotros, porque todo lo que nos falta a nosotros es lo que le falta a los productores. Entonces, nosotros queremos que el ministro de producción se ponga a las pilas y que ponga en torre en los supermercados, porque además que nos venden esa fruta podrida y cara. Muchísimas gracias. Gracias. Tu nombre. No, María, bueno, lo mismo, estamos para lo mismo casi todos, para apoyar al campo y para ayudarnos nosotros también. ¿Cómo van estas medidas de, en el caso de los productores de frutas, de verduras, que se convocan, convocan a toda la ciudadanía justamente para donar, regalar estas producciones? Nosotros sin al todo, o sea, está bien que donen, en vez que los tiren, que está bien que nos ayuden ellos, a nosotros también nos sirve, en vez que ellos los tiren. Muchas gracias. Tu nombre, por favor. Sí, María, nosotros venimos a apoyar al campo porque todas las empresas extranjeras sacan el dinero del país y llevan afuera y el ciudadano y la Argentina siempre están para todo y vienen a perjudicar al ciudadano argentino y también el gobernante anterior que hizo destruir y vaciar el país. Y por eso estamos muy disgustadas todos los ciudadanos. María, como jubilada, me imagino que también es muy difícil hacer frente a los costos, altos costos. Sí, por supuesto. Yo trabajé 32 años, fui operaria calificada de laboratorio medicinal y me pusieron en la mínima, siendo de que yo aporté en esa época mucho dinero y por eso estoy muy disgustada y por eso estoy en este lugar. Muchísimas gracias. No tiene por qué, señor. Bueno, la manifestación de todos los ciudadanos, cada uno con sus reclamos, pero bueno, todos claramente están en contra de los aumentos, están a favor de los productores y esto también se suma a otro escenario que en la provincia de Buenos Aires también van a haber distintas movilizaciones y paros, también reclamando mejoras salariales y bueno, esas serán, digamos, las agendas que se vivirán no solo en Plaza de Mayo sino en la provincia de Buenos Aires, hoy en Argentina. Muchísimas gracias, Marina Paniuti, haciendo seguimiento a ese denominado verdurazo, una jornada de protesta ante esas medidas neoliberales que imprime el gobierno de Mauricio Macri.